Programa de clasificación E. Entretenimiento. Apto para todo público. FB Radio 105.7. Bajo la dirección de nuestro CEO. Y con la conducción de... Alfredo Pontón. El Fito. Juan Fernando. El Chipilazo. Arturo Berriga. Sir Arciur. Y Cristian. El Viejo Rodríguez. Presentan... Paraíso Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día tratados a nuestro propio estilo. Parece broma, pero es en serio. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! 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 espectacular, ya el señor Barriga está haciendo maletas, el señor Rodríguez, no sé qué ir a hacer, pero el chip y tampoco, ya vamos a hablar, ¿Qué se hace en un feriado del diez de agosto que te cambien, ¿No? Dicen que hay días y fechas conmemorativas que no se deberían cambiar. No sé si sea esta una de ellas, pero lo que sí es que el viernes vacación. Entonces, vamos a hablar de eso, por supuesto. Oiga, se viene ya la segunda fecha de esta segunda etapa de la Liga Pro. La tabla de posiciones, ¿Y eso para qué? Primera fecha, ¿Qué vamos a decir? ¿Sí o no? No, no, no. Es perder el tiempo eso. ¿Sí o no? Así es, Inés. Claro, de ganas, hay cosas más importantes de qué hablar. Por ejemplo, ¿Y tú Díaz? Hay rumores de que ya no se va, no sé qué será, ya se confirmó, el Viteri pudo dormir. Es que ayer estaban arreglando. ¿Sabe qué deberíamos preguntarnos? ¿Dónde están los dirigentes? Esa es la privilegiación. Si se va o no se va ya allá. ¿Qué será de los dirigentes? La cosa es que no se vaya. Sí. Imagínense, el capitán, el referente. Sí, sí, sí. Pero lo que nos debe importar a los ecuatorianos es qué será de... Ah, eso es otra cosa. Que además es hermano del alcalde, ¿No? Y que comparten comparten jefatura en en comparten acciones en empresas. Eso ya es otra cosa. Eso sí es un tema ya más complicado, más descabroso, que capaz, conociéndole al señor Barriga, algo va a decir. Algo se le va a ocurrir decir, pero bueno, ya saben, con ustedes hasta las diecinueve horas treinta, haciendo para ese broma acá en FB Radio, ciento cinco punto siete FM, la nueva radio de Quito. Ya le saludo a los compañeros. ¿Cómo le va, señor Barriga? Bienvenido, buenas tardes. Cansado. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas, ¿Cómo andan todos? Los martes siempre son difíciles. A usted no le gusta. Yo yo se lo he dicho a todos, desde el día, siempre es un día como cansado. El lunes uno todavía está medio embalado o no entiende bien lo que pasa o medio todavía saliendo del caos del fin de semana, entonces uno así como que lo asimila de una manera diferente. El martes en cambio ya estás, ya está, además les cuento claro, como voy de vacaciones justamente, ha sido un día movidísimo, hay que dejar todo listo, mañana es mi último día aquí y también en el canal en donde trabajo. Entonces, claro, hay que dejar todo listo, informes de ediciones, reportajes. Reportajes adelantados. Adelantados. Ya. Hoy haciendo además lo posible para que se vean los guaguas, para que se despidan, porque la Vicky no puede ir. Entonces, claro, uno está de arriba abajo y de abajo arriba, pero bien. Bien. Estoy contento. Estoy contento, ¿no? Tranquilo, ¿no? Tranquilo, ¿no? Tranquilo y esperando si ya todo el mundo va a tener el feriado, me parece que es un justo descanso. ¿Cuál fue el último feriado que hubo? Enero, febrero, marzo. Julio. Creo que ha pasado en abril, mayo. El día del trabajo. El día del trabajo en mayo. Y en mayo, junio. Ha pasado más o menos, ¿ah? O sea, si han sido ya unos dos o tres meses que no. En Guayaquil, en Guayaquil tuvieron apenas las fiestas. Sí, eso es. Juliana. Pero igual, como usted dice, a los mocosos de vacaciones. Los mocosos de vacaciones, a uno le sacan más del aire. Claro. Entonces, uno está todavía más cansado. Lo bueno es que a veces el tráfico no se refleja tanto, pero hoy hubo bastante tráfico en la ciudad. Hoy hubo bastante tráfico en la ciudad. Quito. Algunas cosas de las que podríamos hablar. Sí, algo de los Juegos Olímpicos me parece interesante. Toca. Toca Madrugar, no. No Madrugar, sino trasnochar hoy. Poco. A las doce. A las doce, dicen que espero es una prueba que dura cuántas horas. Perdón que les pregunte. No, no, pero yo no sé ni quién juega. No, no. Cuénteme. Hoy es la. Es toda en otra. Se estrena en los Juegos Olímpicos. Ya. La marcha. Ah. Me relevo mixta. Pero era un montón de tiempo. Mixta. Exacto. Por la distancia. Sí, son treinta kilómetros me informaron. Ya. Ah, bien. En directo, todo de comunicación, directo con. Con la gente que está allá. Claro. Con enviados especiales. Enviado especial, claro. Muy bien. Y le supo inteligenciar un poco. Sí, eso es primera vez que se corre este tipo de. Claro, es la primera vez. Exacto. Y tenemos algo de chance porque claro, está pintado. Que sí, dice, está pintado. Que no está pintado. Está pintado y está, ¿cómo es? La chica, la jovencita. Ah, ya. Sí, sí, sí. La que todos sabemos. La que todos sabemos que tuvo un ligar. Que se que le propusieron matrimonio. Sí, sí, ella, ella. ¿Cómo se llama? La Islenda Morejón. Son buenos ambos, ¿ah? Cabrán entender. Ecuador no es un, no es ningún pintado. Eh, a propósito, hoy me fui a ponerle número a mi camiseta ahorita que estoy viendo. Bien, vea, paredes, de una, dice. Ahorita que estoy. Sí. Glenda Morejón. Bien, sí. Bien, paredes. Eh, sí, habrá entonces que estar atentos, hay posibilidad de medalla. Eh, ojalá, eh, lo, me parece que los dos o tres que teníamos algo, algo de chance, eh, no hemos podido, aparte de pintado, que, que más bien fue una sorpresa, eh, en el box, en la lucha. ¿Va a ver la, la carrera, señor? No. No. Usted se va a despertar y ojalá con medalla. Exacto. Yo no. Eh, ¿por qué? Un martes, de martes a miércoles. Claro. ¿Por qué deporte usted, qué, qué deporte usted se queda viendo a la una de la mañana? De martes a miércoles. ¿Qué? La verdad ninguno, ni fin de semana yo. No, fin de semana sí. Yo ni eso. Sí, fin de semana. No, no, yo la del carapaz no vi, ¿verdad? No, no vio la del carapaz. No, porque se me ocurrió ponerme a ver desde el inicio, me quedé dormido. Pero es que eso, que eso creo que terminó a las cinco de la mañana. Claro. Yo me quedé dormido. Eso fue bravo. Eh, ¿por qué de pregunta a la gente? ¿Por qué deporte ustedes se quedan madrugando o amaneciendo o ponen el despertador a las tres de la mañana? Entre semana. ¿Por qué deporte? Yo, ninguno, a menos que esté jugando la liga. Eh, un campeonato importante. O Messi. Ah, sí. La despedida. La despedida de Messi. El campeonato mundial, ¿no? Juega Ecuador o juega Argentina, ya. Uno se levanta a ver. Y así cuesta, me acuerdo en ese eh en ese mundial de Corea, Japón. Era durísimo. Ah, no, pues eso fue otro. Eso fue durísimo, pero bueno. Lunes, lunes seis de la mañana cargados de 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 licor el automotor. Claro. Pero aparte ese tono. O sea, era sí o sí verlo. Era sí o sí, era la primera, el primer mundial. Claro. ¿No? Entonces había había que hacerlo. De todas maneras. El partido yo con México tocó hacer la noche larga. Me acuerdo, era de sábado a domingo. Era. Extendida. Tremendo. Y fue, y fue triste ese partido porque íbamos ganando. Claro. Me acuerdo muy claramente ese partido. ¿Cómo ese partido fue? Yo me acuerdo poco. Dos creo que era. O sea, del partido me acuerdo poco, pero sí me acuerdo toda la noche el. Claro. La jarana, sí, yo me acuerdo bastante del partido. A las doce creo que empezó el partido. No, a las dos me parece. Dos creo yo que fue más tarde. Yo creo que fue más tarde. Paredes. Paredes. Paredes que todos saben. Mira que está por ahí. Memoria de elefante. Todos saben. Que nos cuente. Eh, pero bueno, hablaremos de algo de los Juegos Olímpicos por su por supuesto. Eh, nuestros equipos y hablaremos, sí, de lo que pasa un poco hoy en Barcelona, cómo no hablarlo. No es que nos quite la noche Barcelona. Ni mucho menos. Es importante. Hoy apareció. Pero es importante. Es importante. Hoy apareció Antonio ahí. Y creo que. Peleándose por todos. Sí. Y pero saben que creo que todos los contextos además son importantes no solo para Barcelona sino para el país. Señor viejito. Buenas. Arthur. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes compañeros. ¿Cómo están? Vea don Messi en la en la pantalla gigante de FB. Bien. ¿Qué estarán pasando? Los recuerdos de los recuerdos de los recuerdos. Resumen de la Copa América. Usted tranquilícese. Si no le gusta nada, se aguanta. Lo recuerdo. Oiga. Oiga. Ahorita que usted recuerdo. Recuerdo de los recuerdos de un mes pasó. Son recuerdos. Hace un mes. Oiga. Tantas veces se ha ganado, ¿No? Es la. Oiga, en serio, vi hace un ratito justo un una unas capturas de una pelea que he tenido ahí con un periodista eh don Antonio Álvarez. ¿Ya? Para eso sí aparece. Antonio. Nadie sabe dónde está. Yo no sé. Antonio es del alcalde o el. No, él es el presidente. Antonio. Sí. Y defendiendo a su club además dice. Bueno. Claro como. Todo lo que sea negativo para Barcelona ahí se opina todo por ganarse un clic que ni se que le puede. No, 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 vea, yo estuviera calladito. O sea, si no tiene sobre todo respuestas en cuanto a lo importante, ¿No? Lo que pasa es que a ver, si no primero no tienes por qué irte. No pues. No, no. No sin fecha de retorno. No somos nadie para juzgar a nadie, no vamos a dar clases de moral a nadie. No, y aquí hasta que no hayan juicios. Pero claro. Vea. Sí. Vean realmente culpables o no. Eso es. No tienes por qué irte. Pero de ahí a que a que todo resulta feo y. Es que ahora ahora resulta que todos son santos. Vea, hoy le mandaba yo un mensaje al señor Baird. Ahora todos han sido por poco y de aureola en la cabeza. Claro. Que veste a la piratería. Vea, por favor. Váyanle. Así es. Claro. Ah, claro. Y hasta cosas peores. Claro. Eso es lo de menos. Claro. Eso es lo de menos. Entonces vea, ya. Vamos a otra vez no vamos a hablar del mismo asunto, no. No, no, no. Ya, ya, ayer se habló. Ayer se habló lo suficiente, me parece. Ya no más. Sí, exactamente. Y y ahora sí lo que hay que ver es es exactamente lo que pasa un poco con con su jugador estrella, ¿No? Más que su jugador estrella, su jugador emblemático. Claro, vea. Eh, ¿Qué dicen? Lo que pasa es que verá, ayer estaba y y yo les conté, ¿Se acuerdan que estaba el Quito con su representante? Estaban en el en el monumental. Fueron a arreglar la situación, arreglar su salida. Pero es que eso no va a ser tan sencillo. Uh-huh. Uh-huh. Porque él no está renunciando. No, pues, no, no. Lo están sacando. ¿Y sabe cuánta plata le debe costar eso a personas si lo sacan así nomás? Entonces era, por eso yo le decía al Viteri, oye, ¿Crees que realmente fueron solo a a a decir, bueno, a ver cómo me van a pagar? Le iban ya ya pensando con cabeza fría. Andrés, oye, ¿Cómo le vamos a pagar? Le vamos a entregar las llaves de monumental. Claro. 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 Entonces más bien era más bien ayer antes de haber dicho a ver, espérate, espérate, mejor que casi conversamos, o sea. O sea, no se sabe, no hay todo oficial, no hay nada, ¿No? No hay nada. Pero hay rumores que ya. Pero ayer estaba, pero ayer estaba con su representante. Que ha hablado con el profesor Holland también. Ajá. Vean, no se sabe, hay rumores ahorita. Pero por supuesto, vea, yo me pongo en el lugar de los hinchas de Barcelona. Y vea, terrible, pues, que sea de esa forma, no, pues, no está bien. Vea, ayer. Faltan seis meses y ya vaya. Ayer decía, ayer decía el Viteri, oye, no puede ser, o sea, es que no está bien que lo saquen así, así no. Pero es, por eso te digo, hay cosas muy extrañas, ¿No? Que yo no sé si algún rato se lleguen a saber. A ver, no sé si algún rato nos lleguemos a enterar. Difícil. Realmente lo que pasó. ¿Sabe por qué? Porque ahí viene una cosa que es lo que muchos hinchas de Barcelona reclaman y muchos hinchas del fútbol también, que claro, cuando hay cosas incluso más, más manejables, ahí sí salen todos a hablar y y mandan cartas y un poco de cosas, y ahora nadie dice nada. Nadie dice nada. Comidas de los periodistas referentes de Guayaquil. No, pues, sabemos. Así es. Sabemos un poco lo que significa todo. Entonces, entonces, a ver, ¿Qué tienen un 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 una un séquito de 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 cómo es de de levanta manos y gente que le aplaude y les les festeja todo? Yo no sé. No entendemos bien lo que pasa. Yo no lo sé. No entendemos lo bien lo que pasa. Los que siempre tenían la última pepa o la última noticia o el último chisme. Bueno, ahora están calladitos, ¿No? No, no dicen nada. Es que sabe cuál es el tema. Que qué tan será. Sabe cuál es el tema que esta esta nueva dirigencia, ¿No? Pelearon tanto para llegar todos los periodistas. Y llegando como referentes, pues, lo 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 apoyaban que tiene que llegar. Llega se se a las dos semanas a un técnico que había renovado, lo sacan, ¿No cierto? Claro. Con él y dijo yo pago la 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 cláusula. ¿Cuánto es? No sabemos si fue préstamo. Mi plata. Si fue préstamo, renal, o lo que sea, pero sacaron. Ahí hay un problema. En la caja chica. Ahí hay un ahí hay un inconveniente. Después, las contrataciones que que acaban de hacer no son contrataciones así nomás. No, pues, obviamente. Claro que no. Trae traen a jugadores que deben haber costado su algo. Obvio, pues, no. Traen a un técnico de nombre que debe costar también. La verdad es. Sí. Se anunciaba a otros nombres que a la final, bueno, no no llegaron, lo que sea, pero pero se hizo esos esfuerzos económicos supuestamente para el para un equipo que venía bien endeudado. Empieza los partidos y yo sorpresa dicen, oye, no hay el dónde está el señor, no hay. Claro, no hay, no hay, no hay. Hay una no hay. Oye, hay una denuncia que está, hay una denuncia en firme, que existe la denuncia, ¿No cierto? No es que está, no es que dicen. No, no, hay una denuncia. Pero por supuesto. Hay un caso que está en investigación. En la asamblea se está tratando. Hay un caso que está en investigación. Si es que tú no, no, no. Ah, busquen lo que quieran, no pasa nada. Claro. ¿Por qué se fue? Si me buscas me encuentro. Oiga, yo le voy a dar el paso al Chipi, vea, ya responde el paredes, no creo que fue así, yo no recuerdo. Chipi, vos te debes acordar, buenas tardes. Ecuador en el mundial de Corea y Japón. ¿A qué horas jugó los partidos? Hola, 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 Feto, Arthur, viejo, ¿Cómo están? Buenas tardes, fuerte abrazo para toda la audiencia de Parece Broma, en FB Radio ciento cinco punto siete FM. Ecuador, Italia, seis de la mañana. Ya, sí. Ecuador, México, una y treinta de la mañana. Ya. Sábado, amanecer, domingo, una y treinta de la mañana. Ya. Y Ecuador, Croacia, seis de la mañana. Ya. Los tres horarios. Bien. ¿Por qué vea? Casi le atina a paredes, porque estábamos preguntando eso, no nos acordábamos, porque a las doce empieza la marcha hoy y el Arturo. Doce y media. Exacto, y el Arturo dice que él no se levanta, pero ni por el. No, difícil. Difícil. Para los, para los, para los, 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 los noveleros, a ver, les paso un tip. Por favor. Googleen el récord mundial, récord mundial, cuarenta y dos kilómetros en relevo. Pero es que no, Chipi, perdón que te interrumpa. Es la primera vez en. Eso, y me decían que es treinta kilómetros. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ah, entonces es larguísimo. Cuarenta y dos y maratón. Claro, cuarenta y dos, cuarenta y dos. Claro, claro. Y quedas en veintiuno, veintiuno. Claro. Ya le voy a explicar cómo es la nota. Eh, relevo cuatro por cien. Este, en 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 esta carrera les va a salir el tiempo que tarda. Entonces, vean, vayan calculando y pongan ese despertador ya en los, en los minutos. Ah, miren, en los minutos. En los minutos. Por ejemplo, en el kilómetro treinta y ocho. En el kilómetro treinta y ocho. Claro. Claro. Ah, puede irse. ¿Cuánto es el récord, más o menos? Levantan. Eh, sabe que no me. ¿No le sale? No, no me sale porque es la primera vez que se va a realizar en Juegos Olímpicos. Pero en los campeonatos mundiales no hay. Eh. Eh. Ellos se ha realizado solamente en Juegos Panamericanos. Y ellos ganaron, ¿no? Ojo, los ecuatorianos ganaron medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Esta pareja, Glenda Morijo, es que vea, yo estoy informado. Así le veo. Qué tiempo harían. Me gusta eso, ¿ah? Si es que los veinte kilómetros. Te faltó preguntar cuándo es el tiempo. Si los veinte kilómetros los hicieron en uno dieciocho aproximadamente. Este será en dos, dos y cuarto, dos y cuarto, calcula. Entonces, a las cero treinta comienza. Ojo que la de Daniel Pintado comenzó con un leve retraso. Entonces, si a las dos, si a las doce y treinta comienza, vea, ponga el despertador a las dos y veinte. Exacto. Ya, dos y veinte. Vea, y solo prenda, vea, vea cómo va la cosa. Si está, si ve que hay posibilidades, ya se queda viendo. Sí, no aparece nada apague y sigue durmiendo. Es un tip para quienes después se vuelven a dormir, vea. Vea, vea, esto que dice. Es un tip para quienes no quieren ver. Para volverse a dormir. En mi caso, en mi caso sí me atrae ver toda la carrera por cómo va a ser. Ah, por cómo va a ser. Eh, los primeros once kilómetros los va a correr Daniel Pintado. A ver. Ya. Hay una zona de traslado, digámoslo así, en donde tiene que tocarle la mano Daniel Pintado. Ah, no es contestivo. A Glenda Morejón y que Glenda Morejón tome la aposta. Con palito. Y que continúe los siguientes diez kilómetros. Ya. Hasta el kilómetro veintidós. Ok. Ok. Aproximadamente. Es con, 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 con décimas, ¿no? Diez, diez punto cuatro. Obvio, obvio. Sí, le estoy dando al barrio set. No, pero está bueno. Hasta el doce, pintado. Ya. Hasta el veintidós, Glenda. Mirá. Eh, pintado del veintidós al treinta y dos. Y Glenda remata. Bien. Así más o menos. Así es más o menos la jugada. Así es más o menos acorde a lo que investigué, corríjanme si me equivoco, no soy especialista. Ya. Puede haber alguna, en dos medios contraste. Entonces, ahí está. Y era más o menos. Si es que hay alguna observación. El paredes ya mismo escribe, verás. No me estarán mandando al Cairo, pero de lo que yo leí, es más o menos así. Encima más que le damos a la gente. Nada le gusta. Le damos información gratis, vea. Vea, dice. No hacen, no hacemos ni que se metan a googlear, van a estar ahorita quejándose de algo. Vea, dicen. No mandan ni un pan. Nada. No mandan nada. De panadita. A propósito esta mañana, gracias al señor Fernando Beis Zambrano, que nos trajo. A ver. Que que pidió al sanduche, nos nos trajo paredes. Bien. San Pedritos. Muy bien. En el sanduche, Santo Remedio del Hambre, la occidental, es ahora el sanduche. En la occidental, sobre la entrada a la Florida, en sentido norte, norte, sur. Norte, sur. Norte, sur. Ya. Norte, sur. No es sobre el sur, norte, es sobre el sentido norte, sur. Ahí está en un conjunto, abajo, ve, rótulo, clarito, el sanduche. Ya sé dónde está. Santo Remedio del Hambre. Gracias al señor Fernando Beis Zambrano. Se fue. Que que nos nos invitó. Seis. 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 Esta mañana. Caramba. Vea lo que dice. Para Maiko Rosero, para Yami Carrillo, para Fernando, lógicamente, Oscar Fernando, Juan Fernando, y Diego Fernando Párez. Uno por la Diego, Diego también es Fernando. No sé, pero todos se Juan Fernando es aquí. Vea, dice Diego Fernando, el de Croacia estoy cien por ciento seguro. Cinco de la mañana, dice. Seis de la mañana. Porque vi en el primer tiempo y después salía la parada del bus del colegio. Seis de la mañana. Cinco y cincuenta, estudiaba en la salle de Conocoto, dice. Ese, en ese partido estábamos eliminados. Pero los horarios del mundial era una de la mañana, tres de la mañana y seis de la mañana. Exacto. Sí. Esos eran los tres horarios. Esos eran, yo sí. Por ejemplo, Brasil e Inglaterra, esos cuartos de final memorables fueron tres de la mañana. Que un golazo de Ronaldinho. El que es de la casi media cancha. De casi la mitad de la cancha. De ahí, tres de la mañana. Sí, sí, sí. Qué feos horarios fueron esos, ¿no? Para el mundial. Claro. Eso fue tétrico. Sí, sí. Porque, claro, sí, sí fue triste. Cualquier rato, oiga. Cualquier rato. Cualquier rato. Repiten. Dice, no, pues, dice, en mis tiempos, dice el capitán, hasta que empiece el partido, el juego de las olimpiadas. Ya. A ver, dice, no, pues, en mis tiempos tomábamos hasta que empiece el partido o el juego de las olimpiadas. Y luego seguíamos tomando si ganábamos o perdíamos. O perdíamos o ganábamos. Eh. Ahora ya no, vea, ahora. Ya no. Ya no. Ya regenerado. ¿Qué? Me voy a leer. De lunes a sábado uno está regenerado. Doce. Doce ¿Qué? A las doce, vea, tiene que ir. Claro, pero yo voy a hacerlo del chip y creo. Sí. Tal vez, porque yo sí tengo un problema en volverme a dormir, y es verdad lo que es el viejito. Claro, prendes a esa hora, ¿no? Pero si no, qué bombarde. Y luego, ¿cómo te duermes a las dos y media? Va hasta las siete que tienes que levantar. Qué bombarde de mensajes, lazo, o el señor Baldeón. A ver si vale la pena la levantar. Yo vea, yo como le dije, yo voy a ver toda la la carrera. Claro. Desde el inicio. Y tú tienes que estar temprano, o tú igual despiertas temprano. Yo, a las seis y cuarenta m ya estoy despierto. En vertical. Despierto. Sí, sí. Claro, exactamente. Seis y cuarenta. Dicen que si no se levanta así, tienen problemas de salud. Hay que tener cuidado. Claro, claro. Hay que tener cuidado. Es que no. Ojo. Le da, le da también, ¿no? Ah, no sé. Siempre es importante. En la consideración. Saludos al Paul Reyes, dice, saquen la cabeza, nos va para pasarle saludando. A ver. Está en la Gaspar de Villarueva y Amazonas. Paul Reyes. ¿En qué carro está? Bueno, pase pitando, pase pitando. Pasará pitando, pasará pitando. Pase pitando. Anuncie su presencia. Es decir, estoy cerca, ya les debo unos anduchitos. Que justo una empanadita. No. Yo también diría, claro, unas, unas donitas. Ya que ve. Por ejemplo. Claro. Eso. O aquí de los compañeros que nazca la iniciativa, vea, yo soy un talento de la televisión pública. Me encantaría tener una cordialidad de sacar a un nuevo cliente para la radio. Tremendo, ¿no? Unas dos dolaritos les voy a poner cuando lleguen. La primera. Dos dolaritos. Anchor. Anchor. El primer, ¿cómo se dice? Soy un anchor de puste. Ahí podrá ser. Presento con una churrona en la mañana y estoy en la feria de los dulces. Todo. Ahí, pegándome la espumilla. Espumilla. O vendo unos chorizos espectaculares. Bien. Unos embutidos. Bien. Tengo a cargo como 40 impulsadoras. Eso. Vea. Bien. Sí. Y ve. Exacto. Bueno, galletas atraídas. Un gesto de cordialidad. No, unas galletas. Sí. Las galletas más ricas que nos hemos comido los últimos meses. Claro. No, bien, bien. Han sido a cargo de acá. Y hace unos seis meses nos trajo unos salamis, ¿también se acuerda? Eso sí, no. No, yo no estuve. Claro. Con los salamis. Un viernes. Claro. Salamis. Claro. Sí. O salames. No, salames, usted de lunes a jueves. El viernes trajo. Por ahí pitaron, vea. Ah, ahí pasó, ahí pasó. Ahí pasó. Bien, bien, saludos a Paul. Vea, el viejo. Ahí está, ve. Soy el CEO de una gran marca. Claro. Una cadena espectacular, vea. Dos dolaritos para. Está con hambre. Para unas donitas, unas empanaditas. ¿A qué hora de almorzar? ¿Almorzó o no almorzó? Eso. Sabe que tengo que confesar que no he almorzado el día de hoy. Es que con razón, claro. Ha sido un día muy complejo. Yo también estuve en el camino. He tenido un día de. No le creo. De la letra que va después de la L en el abecedario. Así. Un día así. Pero esta es la forma de. Pero así se. Cerrar bien el día. Pero por supuesto. Es por aquí. Es por aquí. Por aquí. Así que aprovechen. Es por aquí. Oigan. Qué barba. Bueno, hoy entonces, a partir de las doce y media, una de la mañana, usted esté atento porque hay una gran posibilidad. Yo digo, una gran posibilidad de medalla. Y esta es la penúltima posibilidad, quizás, porque después viene Neisy. No, yo creo que. Yo creo que. Sí. Así. Yo creo que hay en en lucha también. Ella es es esta esta chica. Yepes. Ahí a lucha y. Y. Todavía tenemos todavía tenemos chance. De las tres más. Dice, no tengo tiempo, pasaba dejando las del goloso, dice Paul Reyes. Bueno. Eso hubiera sido un goloso. Detallazo. Era verdad. Gracias, Pablo. Me pego algo así. Ha sido un gesto. Ya habrá oportunidad, Paul. Gracias. Se hiciera detallazo. Fuerte abrazo a Paul. Ya volveremos a las canchas, por cierto, tenemos una hora gratuita, gracias al al viejo. El próximo miércoles podríamos pensar. Sí, sí, puede ser. Puede ser. El próximo miércoles podríamos pensar. El próximo miércoles juega liga. Ah. Y el dentro de dos miércoles también juega liga. Jueves. Jueves, pues. Ah, puede ser. A ver, eso le voy a decir, cambiemos de. Jueves. Puede ser. Porque si no, ya se posterga demasiado. Así que vea, hoy estamos todos apoyando a a Daniel Pintado y a Glenda. Dice Diego R. Hola amigos, veinticuatro de mayo fue el último feriado. Claro. Veinticuatro de mayo. Claro. Después hubo veinticuatro de mayo. Es que no sé, se me ha hecho largo este, digamos, la llegada de un nuevo feriado. ¿Creen ustedes que debe haber más feriados? Sí. Ecuador es de los países que menos feriados tiene. Es verdad. Festivos, como dicen en la tierra del viejo. Sí debería haber unos dos más. Allá es todos los lunes es festivo. Por lo menos un hito al mes. Acá el lunes es mi peor día. Lunes duro. San José. Pásale a lunes. Que la virgen de las Mercedes, patrona de los recuerdos, pásale a lunes. Ya. Y y cuántos, a ver, esa es buena pregunta. Metámonos a ver cuántos días festivos tiene nuestros hermanos, nuestras patria hermana, Colombia. Colombia. A ver, ¿cuántos días festivos? Oiga, es que hay gente que sí se opone a que, por ejemplo, fechas como estas, como el 10 de agosto se cambian. Pues el 6 de diciembre. O sea, el 10 de agosto debe ser el día que es. Vea, yo, cámbiame cualquiera menos del 5 de diciembre, el 6 de diciembre. Allá, feriado toda la día. Allá, allá llegaron a un punto. Lo único que digo que no me lo toque. Allá, era día de la madre. El día de la madre es el domingo o domingo. Claro. Pero era ley seca por elecciones. Lo trasladaron una semana más para poder festejar. Cambiaron el día para poderlo festejar. Por Dios. Solo falta, solo falta que cambien el viernes santo. Tengo que tener ancestro colombiano, pero por. Le juro, le juro que yo decía. No te puedo creer. Eso sí, eso no hemos hecho nunca acá, te digo. No, pues cómo vas a cambiar el día de la madre. Somos unos muchachos todavía. No, no, es que hay ley seca, no. Pasémosle para el otro domingo. Qué buena. Yo, pero por mí. Es que hay fechas, hay fechas que no se debe cambiar el día. Hagámosle, el día de la conmemoración debe ser la fecha que es. Vea. No sé si el diez de agosto sea uno de ellos. Yo creo que sí es muy bien. Pues así sea domingo, parece. Si es el diez de agosto, es el diez de agosto, el día que es. Veinte, veinte días festivos. Aunque sea a veinte días. Colombia. Vamos a acuerdo. Diecinueve feriados en Colombia y no todos los lunes, dice el doctor Corredor, vea, porque es rolo de cepa. Sí, doctor Corredor. Un experto en el tema. En Ecuador ya vamos a ver cuántos hay. Yo sí soy de la idea que se debería trabajar cuatro días. Diez. Diez. La mitad. O sea, el doble tienen. El doble. No te puedo creer. Doctor Corredor, confirme si abandonó la residencia Baldeón Vaca. Sí. Por favor. Gracias por la información. Quisiera saber. No sabían cómo decirle que se vaya. Al fin, al fin se reportó. Gracias, doctor Corredor. No, váyanse. No, vean, no, en fin, tus cuatro, ya. Ya, claro. Yo les apago los breques. Verá que yo sí, al que está, el que está excedido, te quedas. Pero estoy bien, hermano, te quedas. Sí. Claro. No, no, a mí se me van todos. Estoy excedido, ya duermes abajo en el parque. No, 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 no. Uy. No, 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 no. Es difícil hacer un agasajo en la casa. Yo sí puedo meter el carro. No, yo me sopra. Uy, no, las cosas que pueden pasar. No. No, tú estás muy mal, Chipi. No, te reí. Menos mal pasó con mi vehículo anterior. No, con el nuevo, era, vea. No, con el anterior. No tengo idea. Con el anterior, fue con el anterior. No, me acuerdo. Con el anterior. Es que, claro, en estos momentos que se va a poner uno poner a analizar. Claro, era manual. Claro. Era manual. A ver, ya. Claro. Ahí hay una señal, entonces, como para acordarse. Qué barba. Pero bueno. Bueno, ya vamos. Vamos a la pausa mejor. Vamos, vamos. Yo tengo una pregunta. Pero oye, doctor creador, ya no está ahí. No sé, no volvió a responder. No volvió a responder. Desde la, desde qué ubicación nos ha escrito. Es. Mi doctor. Mande ubicación, doctor. Una selfie. Claro. Se quedaba para el martes dos por una. Qué susto, vea. Claro que. Bueno, vamos a la, vamos a la pausa. Entra el juego con Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirte desde cualquier lugar. Visita Juega en Línea punto ese y descubre un mundo de pronósticos y diversión sin límites. Disfruta de tu pasión ganando con Juega en Línea punto ese. Acá sigo, dice el doctor corredor. Bien. Bien. Camino a casa, nos manda ahí la fotografía, doctor corredor. Bien. Qué computadora del vehículo del doctor corredor, vea. De lujo. Falcón, equipamiento automotriz. Falcón. Láminas de cigarros, nanos, gerámica, asientos de cuero, seguridad para tu auto, blindaje. Ya sabes, de en la granados y pasaje, shuara, antes de llegar al rondel del ciclista, visita nuestras redes sociales. Falcón, equipamiento automotriz. Inspirados en México, hechos en Ecuador, el tacanrol, ya saben, vayan a disfrutar de la mejor comida mexicana en la capital, en el tacanrol. Taca, 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 tacanrol. Todos atrás del tacanrol. Eso, bien. Es que yo, no, no, vos no. El tacanrol. El tacanrol. Es que yo, no fui, no, no eres primero. No se dé las vueltas. Exactamente, el tacanrol, ya sabes, en la República Calzadora y Suecia, Diego del Magro y Wimper, ahí está el tacanrol. Taca, tacanrol. Lo que nos pasó, no repetirá jamás, mil años no me alcanzará. Para borrarte y olvidar. Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en... La tintorería, somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Ya sabes, la tintorería, si estás de cumpleaños, 40% de descuento, solamente en la... La tintorería. La tintorería. Vamos a la pausa, ya venimos, esto es Parece Broma, sigan escribiendo 099-577-5442. ¿Por qué deportes se levantarían a las dos de la mañana? Yo quiero preguntarles... Cuéntame, pregúntame. ¿Cuál es el deporte que más disfrutan en los Juegos de Olímpica? Hay algunos. Ya, después de algunos. Nada le puedo yo hacer. Las cartas que escribí, nunca las envié, no querrás saber de mí. No puedo entender, lo tonta que fui, es cuestión de tiempo y fe. Mil años con otros, mil más, son suficientes para amar. Estoy aquí, creyéndome, ahogándome, entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender. Estoy enloqueciéndome, por la cara mía, esta noche y por el día que estoy aquí, queriéndome, ahogándome. Noticias, deportes, transmisiones deportivas, buena música y la mejor compañía. Esta es FB Radio ciento cinco punto siete FM. Parece broma, pero es en serio. Buqueteando junto a él. Te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí. Te miré y te hice sonreír, desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde voy, y me espías en cada rincón. Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete Provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrénate Provócame, y conquista mi amor Me escribes y no firmas jamás, te llamas si no quieres hablar En días, rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor Qué misterioso asunto ocultarás, porque secretamente vienes y vas No dejas huellas, pero sé que estás Te noto tras mis pasos, te escondes en mi sombra y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de piel a piel Provócame, libérate de una vez, ten valor, enfrénate Provócame, provócame, y conquista mi amor Dieciocho horas con cincuenta minutos, seguimos en Parece Broma Oiga, hay algo de expectativa también por la Copa Ecuador Sí, no, no expectativa, pero ahí estamos pendientes Va, va, increciendo Es que tomen, ¿cuántos años no hubo la Copa Ecuador? Tiempos O sea, que hubo y luego pararon para años Solo hay dos campeones desde el dos mil diecinueve hasta ahora Liga y el Independiente del Valle No more Lo que pasa es que como ya empezaron a jugar ya los otros equipos Parece mundial, parece que se jugará cada cuatro años Claro, más o menos Pero debe haber A medida que van progresando O sea, a medida que van pasando más rondas y cosas Entonces ya vas viendo a los equipos más conocidos Los equipos que puede pasar algo Entonces ya te vas como que enganchando No, pero sí debe haber todos los años Oiga, deben No sé, se está hablando de un nuevo formato de la Liga Pro Mañana habrá un consejo de presidentes Donde se va a hablar del posible nuevo formato de la Liga Pro Como es David Constante El director de competiciones de la Liga Pro Conversó con nosotros acá en FB Radio la semana pasada Y nos dijo que la competición del próximo año Se podría prolongar durante diez meses y medio Un montón de tiempo Solo un mes y medio habría de paralización Diez meses y medio Y se jugarían más de doscientos setenta partidos Ah caramba ¿Quieren partidos? Ahí están sus partidos Ahí están, vean, va a tener hasta para llevar Como quien dice Oiga, ahorita con Bueno, ahorita va a jugar Delfín Mañana juega el MLE Pero ya han habido equipos que Pero ya han habido equipos que No sé si sorpresivamente Pero se han quedado afuera, ¿no? Está afuera Barcelona Está afuera el Aucas Que eran equipos que al final iban a terminar peleando, ¿no? Claro, que se esperaba, ¿no? Claro Obviamente Y eso siempre será ¿Qué es eso? L de Cuenca, vean Liga de Cuenca L de Cuenca Ah, ya Si uno fuera de Cuenca sería hincha de ese equipo Tradicional equipo morlaco En historia, vean La vieja y querida Liga de Cuenca También será Yo sí, primera vez Yo no Yo les quería preguntar ¿Cuál es la disciplina que más disfrutan ver en los Juegos Olímpicos actualmente? Hay gente que es fan de varios deportes ¿Sí? ¿Es lo mismo decir que más disfruta o que más le gusta? Que más Ambas O sea, una mezcla de ambas Ya ¿Usted cuál disfruta? No es lo mismo A ver, ¿cuál disfruta? No puedo Por ejemplo, veo ahora que hay un montón de expertos en voleibol de playa femenina ¡Oh! ¿Cómo saben? ¿Cómo se disfruta usted? ¿Cómo saben, no? ¿Quién no? ¿Se disfruta o le gusta? Disfruta Ya Ya Me gusta todo lo que tiene que ver con el atletismo Ya Digamos que la marcha me parece aburrida Pero de ahí 100 metros planos 400 metros Las postas Oiga, eso de los clavados estaba espectacular Eso es increíble, la verdad es que sí Los deportes acuáticos también Ya no veo nada de eso Bajo el agua No veo nada de eso ¿No veo nada de eso? No, no ¿La gimnasia olímpica? Nada de eso Fútbol masculino o femenino ¿Ya? Tenis por ahí me gusta ver No, no más No, hay deportes buenísimos Ya el femenino ya El salto con garrocha No Se hizo un nuevo récord Dicen que salta una casa de dos pisos Luego Seis metros con veinticinco centímetros Que salta el tamaño de una casa de dos pisos Seis metros con veinticinco centímetros Un récord mundial Aquí preguntan si usted disfruta la jabalina, señor Barriga Yo disfruto del salto alto Ya Del instrumento tal vez de otras personas, ¿no? La jabalina El deporte está bonito Un abrazo al Marcelito Un abrazo La jabalina No, tranquilo Yo me gusta Además Qué barba Bueno, pero ¿les gusta o no les gusta el voleibol de playa femenina? No, es interesante Claro que es interesante ¿Usted, señor Pontón? Sí Sí Hoy, por ejemplo, Sarah Hughes estuvo en la... A ver, vean, a ver Así se llama Las chicas, las chicas que van tienen unos cuerpazos Claro Es lo que les guste Obvio Porque no tienen ni la menor idea Algunos, no todos, obviamente No saben ni las reglas No saben exactamente Entonces, entonces hacen que bestia No, no Van a ver otras cosas Ya Ok Así querían, así se les dice Así, de entrada No, no, no No me llama mucha atención, verá Los... O sea, lo que usted dice, por ejemplo Sí, los 100 metros planos de ley Sí Me gusta ver Por ahí, el 4 por 100 O 200 metros Así es Estos de atleta Que se demoran 10 segundos Pero no También el... ¿Cómo se llama? El lanzamiento de disco A veces cosas me parecen interesantes Eso, por ejemplo Oye Estuvo un ecuatoriano en lo del disco Pero se pasó, se pasó un poquito Después puso la mano No Es interesante, verá Sí, fácil Yo sé muy poco de esto Pero hay un juego en el Nintendo José Miguel Hay un juego de olimpiadas Que hay algunos juegos Es interesante Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos Había un juego en Nintendo Sí Es muy normal No, en el primer Nintendo Ya Había una... Te venía una alfombra, ¿no? Ustedes se acuerdan Claro, claro Donde hacías todo... Ahí era chéverito Uno sacaba el aire ¿Deportes acuáticos le gustan al Arturo? Eh... En vivo, vea Pero por supuesto Por eso Por supuesto Usted mismo contéstele No voy a leer Tranquilo, tranquilo No me parece que deba leer un mensaje así No hace falta No hace falta leer Tranquilo, señor Paredes Yo conozco su capacidad de respuesta inmediata No hace falta Y sé que algo le va a decir No, no hace falta Bueno, hasta mañana ¿Por qué no mandas esos mensajes para él? Uno sí sabe nadar AFB Deportes ¿Por qué no mandas esos mensajes? Saludos a la carito Dice, amigo Yo disfruto del voleibol Gimnasia, artística Sin contarme con que los Los que participan Los de Cuatro Que no los entiendan A la gente le gusta ver A Rebeca Andrade ¿La brasileña? Rebeca Andrade La premiación de un poco Y vi la rutina Qué locura Le ganó a Simon Bale Qué espectacular Claro, le ganó a Simon Bale Simon Bale Simon Bale Yo no creía que Nadia Comaneci Era la mejor actora Digamos que fue el primer 10 De todos los tiempos En el gimnasio olímpica La checa Nadia Comaneci Si no estoy mal Es de República Es Checoslovaquia Ahí está el niño muy Ahí está el niño muy Estamos viendo el partido Real Madrid Chelsea En vivo En vivo Mire usted ¿En dónde estarán jugando? En Estados Unidos En la gira de campeones Ahí está el campeonato Está perdiendo el Chelsea Los números del Madrid El uniforme en general O sea, el naranja me gusta Pero los números están No, está feo Yo ya le vi ese número Está feito Y en todo caso Les digo rapidito A ver, cuéntelo Bale Está viendo recién el documental Porque además recién se estrenó En Netflix Y hablaba de lo que le pasó Porque en las Olimpiadas pasadas No pudo participar Porque hubo una especie De vértigo, mareo Una cosa rara Le pasó en la cabeza Ansiedad y depresión O sea, depresión además Se pronuncia Simón Nada de Simon Simón Simón Bale Simón No creo que Simón Simón dice Bueno, bueno, está bien ¿Cómo se les discute? Sí, sí Bueno No pudo participar En los Juegos Olímpicos Anteriormente Primero que nos hace Dos Juegos Olímpicos Ganó todas las medallas La mejor Una locura Hizo tan buena Es que logró hacer Imagínate La gimnasia olímpica ¿Cuántos años tendrá Como deporte? Esta Simón Hizo seis movimientos distintos Ahora seis movimientos Así como carpado Trampolín Flick flap No sé Ahora se llaman Simón O Bale Así se llaman Sí, sí Debe ser Porque ella se inventó Estos movimientos Esta brasileña que ganó Hizo algunos de estos movimientos A él se lo hizo mejor que ella Y se ganó la medalladora Espectacular Vea esas noticias que les lanzo Ajá Por si acaso Bien Ya ve Sí sé nadar, señor Paredes No necesito Ha podido ver Pocerme del palo como usted Oiga, ha podido ver algo Ha podido ver algún Algún deporte Alguna competencia Ya en las Olimpiadas He tratado He tratado ¿Ha podido ver algo? Sí, he tratado de ver un poco Yo la tengo No, no, no Pero es facilito Vi cinco No, no, no Vi creo que los últimos cinco minutos del ciclismo Como vi que no No mismo Entonces ya No le traigo Dice Juan Francisco Solo por un mundial de fútbol Me trasnocharía Me trasnochado Sí Me trasnocharía Las Olimpiadas no generan la pasión del fútbol Dice Juan Francisco Yo también Yo estoy de acuerdo De acuerdo, pero es lindo verlo Bueno, o sea, para mí Ahora debe haber otras personas que les gustan Los Juegos Olímpicos son el evento más visto del mundo, ¿no? En la inauguración y todo eso Más que el mundial, Chibio Más que la final del mundial La inauguración de los Juegos Olímpicos Es el evento más visto Junto al Super Bowl Pero yo te discrepo ahí Creo que la final del mundial vio más gente ¿Usted basado en qué datos? Quisiera saberlo En el yo me imagino ¿Usted tiene datos ahí a la mano? Por supuesto A ver, cuéntenos En estos momentos Ilústrenos, por favor Vamos Yo sinceramente pensaba que era más la final Yo creo que la final del mundial fue la más vista de las posibilidades de deportes Es que seguramente el fútbol ve a la gente que le gusta el fútbol Hay gente que no le gusta, seguramente no lo ven Más o menos Más o menos, porque sí Es la final del fútbol y te reúnes Más o menos Si no te gusta, te lo pones a ver A ver, ¿por qué otra razón podría ser? ¿Qué cosa? Que son las mandas de Olimpiadas Sin consultar El chipi tiene los datos ahí ¿Por qué? ¿Por qué? GPT A ver, cuente En términos de audiencia total Los Juegos Olímpicos suelen atraer más espectadores que la Copa Mundial de la FIFA Esto se debe a que los Juegos Olímpicos incluyen una amplia variedad de deportes Y se extienden a lo largo de dos semanas Mientras que la Copa Mundial de la FIFA se centra exclusivamente en fútbol Y dura aproximadamente un mes Por ejemplo, los Juegos Olímpicos de verano de Río En dos mil dieciséis tuvieron una audiencia acumulada de más de tres mil seiscientos millones de personas Mientras que la Copa Mundial de la FIFA de dos mil dieciocho tuvo una audiencia acumulada de alrededor de tres mil quinientos millones Pero en general Quisiera saber el evento en particular En general Claro, en general entiendo ahí facilito, está muy bien explicado Pero si hay un solo evento que uno debe escoger Yo estoy casi seguro que la final de un mundial es el evento más visto del mundo Aparte mira que te habla de tres mil seiscientos y tres mil quinientos Y siendo que la final te juegan dos países En las tres mil seiscientos están incluidos no sé cuántos países participan en las olimpiadas Ahora la inauguración de las olimpiadas la ve un montón de gente, entiendo Y más de unas tan polémicas como estas Uno se metía aunque sea a ver para el zapeo Oiga, y es que además que la final esta del último mundial, espectacular Una locura de final Claro Yo si quisiera el dato, allá va, vamos a ver Mi crío tiene mi celular, por eso no puedo ver Pero yo creería que el evento único Digamos si es que eliges uno, ¿no? Inauguración de las olimpiadas o final del mundial A ver, inauguración, ¿cierto? Inauguración, porque lo más visto en las olimpiadas siempre es la inauguración Y en lo más visto en el mundial siempre es la final Más que la propia inauguración del mundial Las siguientes olimpiadas son en Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí Entonces tal, ahí seguramente también será otra historia por el tema de la Es la... Hay una diferencia también con las olimpiadas Las olimpiadas generalmente se concentran en una sola ciudad Los Ángeles, París, Río Creo que son los Ángeles las olimpiadas Eso no puede ser Ya lo fueron alguna vez Y el mundial sí se concentra en el país entero Esta última vez, la vez que viene ahora en cambio va a ser en tres países Eso es ya una locura Es gigantesco todo el territorio que habrá que cubrir Pero... A ver Dice que la ceremonia inaugural de estas olimpiadas Alcanzaron los 9.4 millones de espectadores 9.4 millones Poquito Claro O sea, 9 mil millones No, no, tampoco No somos tantos No creo No creo Yo creo que la final del mundial Pero bueno, ese es Ya lo vamos a averiguar para ustedes Y llevarles el dato preciso ¿Les parece? Sí, señor ¿Cuál es el deporte que más disfrutan en los Juegos Olímpicos? Cuenten Hola, amigos ¿Te parece broma? ¿El harto un rado en piscina, jacuzzi o pecera? Dice Carlos Dese Los tres Los tres Nadia Comanechi es rumana, dice Juan Carlos Rumana, eso En un botellón de esos azules También Ahí Eso Andrés Pérez dice Buenas noches, amigos De parte de Neisy Creo que la hermana también ganará medalla Participa el viernes Danji Palacios 9 de agosto A mediodía Imposible Puede ser Ambas son esperanza de medalla Ambas En estos días se podría Se podría tener más medallas ¿Qué sería un súper éxito? Lograr unas dos medallas más Una de plata Unas dos de plata Ya sería un Sí, claro Un éxito, ¿no? Es que tomando en cuenta Ya si vienen Tres medallas de oro más Ahí sí ya sería una locura Tomando en cuenta Todo lo que se sabe acá Cómo les tratan a algunos deportistas Tremendo, ¿no? Esperemos que cambie esto, ¿no? Porque cada vez decimos lo mismo Cada olimpiada es la misma historia Cada olimpiada Entonces, hace muchos años Ecuador se programó No fue para lo que está pasando ahora Les duela o no les duela Así fue Y ahora está pasando ¿En qué términos? ¿A qué se refiere? ¿Les guste o no les guste? En toda la preparación De algunos deportistas Todo lo que había Centros de alto de río Había todo Había todo Más de 9.4 millones de personas Más de 9.4 millones de personas Siguieron en algún momento La inauguración Poquísimo No, pues los que sí dijeron En algún rato Ya En algún momento Ya No sé si le termino de entender O sea En algún Llegó a 9.4 millones Ah, no, eso sí entiendo No, pues en algún momento Entonces la final del mundial Se lo come vivo La final del mundial La final del mundial Vieron 2.000 millones de personas Sí 1.500 millones de personas En todo el mundo Claro O sea, no hay punto de comparación Es el evento más visto Entonces ahora, claro Al final de las olimpiadas Seguramente se va a hacer un balance Claro Y estamos en campaña A ver Todo es perfecto Ah, claro Ah, usted dice No, yo voy a eso Claro Vamos a ver qué pasa Ya subieron los premios Yo creo que en la residencia Valdión Vaca Se han de ver ahora De largo La competencia de Glenda Morejón Con el doctor Correo Si ahí sigue No, pues ya está yendo No, dice que aquí sigo Ah, no, en serio Ah, ya es martes Estaban esperando Los dos por uno de pizza ¿O qué? El doctor Corredor dice Acá sigo Sí, barba Bien, vea, dichosos Los que almorzaron hoy Yo también muero de hambre Dice Dice Otro Otro mensaje ¿Qué deporte es el que más les gusta? ¿Qué deporte es el que más paredes? Por ejemplo El hacer el boli de playa Solo en eso pasa Que practique O que Bien Sí, porque va a practicar ya Claro Dice Hola FB Si las siguientes Si las siguientes Los siguientes Juegos Olímpicos Son en Los Ángeles dos mil veintiocho Ahí está Me dieron una explicación Respecto al uso de Olimpiadas y Juegos Olímpicos Yo por eso los llamo Juegos Olímpicos siempre Dicen que el proceso Desde los Juegos Nacionales Bolivarianos Panamericanos Eso se llama Olimpiada Y lo que estamos viviendo en estos momentos es La cumbre Los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos O sea, la Olimpiada es como que La previsión El preámbulo El preámbulo Como las deliminiatorias Es los Juegos Olímpicos Desde lo que sabía Así se dice Ya, ya Los Juegos Olímpicos En Los Ángeles En los mil veintiocho Perdón que no les escuche Les hubiese dicho En Los Ángeles En los mil veintiocho En el dos mil treinta y dos Se celebrará en Brisbane En Australia Ayer vi un poco De las competencias de cuestas En estas Olimpiadas Prepararon los jardines Del Palacio de Versailles Una locura Sí, y participó Un ecuatoriano De hecho ¿Usted veía esa por ejemplo? Tendría No, es que no sé ni cómo No, pues no sé la regla Ver una competencia de cuestas Ver en un gol No es buen jinete Claro Vamos de la pausa Vamos del Capitán Cangrejo Ahora mismo No se diga más Nuevo combo En el Capitán Cangrejo ¿Cómo es? Veintiséis noventa y nueve Seis cangrejos Seis cangrejos Veintiséis noventa y nueve Porción de maduro Dos arroces Dos encurtidos Dos sopas Y bebidas Y bebidas Ya está Todo ahí Vea Espectacular Es ahora Usted Dice que con la rafa Se come tres 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 Perfecto Perfecto Tres tres El Dani ¿Qué le gusta comer? Conchitas Conchitas Las conchitas Desde pequeñito Así es Bien Igualito el taito Sí En cuanto a lo que A mí respecta Yo me voy por una turbina Hijo de tigre Por un Por un Por un meloso Señor Barriga Eso bien Un meloso Caramba Por favor Así que vamos Del capitán Cargrejo Meloso Hoy con limonada imperial Hoy con limonada imperial Es delicioso el meloso Es espectacular ¿Me puede describir un meloso? El martes con limonada imperial A partir del viernes con michelada Bien Señor Barriga Un meloso una especie de arroz Arroz marinero No Descríbame un meloso Pero a quien Un meloso Dale chip Hay meloso de camarón Y meloso mixto El meloso mixto es camarón y concha El meloso es un arroz Que tiene lo de crema Ah le mete un poquito Tiene queso manaba Upa Entonces usted en el momento Es como un risotto Es como un risotto Usted que es italiano Argento Un risotto Italiano Argento Y manaba Perfecto Perfecto Eso es perfecto Yo dijo que era panaba usted Manaba soy El meloso es un risotto De concha y camarón O risotto solo de camarón O risotto solo de concha Envuelto en una hoja De las de tamal ¿No es cierto? Hoja de verde Hoja de verde Vea bien Ya bien escrito Espectacular Vaya al capitán gangrejo Este rato no sabe donde comer Capitán gangrejo La luz Juan Guiltagua Cumbayala Floresta Y San Rafael Eso es FB Radio 105.7 FM Parece broma Te acompaña en el tráfico En 105.7 ¡Ey! ¡Jajaja! ¡Eso! 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 Cuando yo te conocí ¿Cómo lo podré olvidar? Con tu cuarta cantitud Eres espectacular Por lo bien que te ves ¡Ey! ¡Que ni banda mujer A ti deseo ser! Cuando salgo a caminar Y me quiero concentrar Y en mi mente está tu voz Que seduce la razón Por lo bien que te ves ¡Ey! 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 Tú sabes que es por qué, por lo bien que te ves Que mi banda mujer Cuando tú me miras, ni siquiera puedo hablar Cuando tú me miras, yo comienzo a temblar Cuando tú me miras, y comienzo a sudar Cuando tú me miras, siento que voy a explotar Por lo bien que te ves Que mi banda mujer Por lo bien que te ves Cuando tú te veo pasar Que mi banda mujer Cuando tú te veo pasar Por lo bien que te ves 19 horas con 15 minutos Parte final de Parece Broma En esta tarde de martes Esta semana va a ser corta rápida A mí se me hizo como que ya a medio miércoles decía volando Sí, sí, sí No, no sé No sé Hoy estoy por el sur, México Martes Martes Ya vea Sí, hay un día de asueto, de descanso Viernes De relajación Don Artur que se va de vacación Retiro lo dicho, vea No, 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 no veo nada De lo que estábamos hablando ahora en el corte No, no, no Todo bien De gana No sé, yo no sé Sí, sí, de gana, de gana Algo sobre la filmación Sigue ganando el El Real de Madrid Va a empezar el segundo tiempo Los que tienen el canal del fútbol Ahí pueden ver Ahí están Entró Looning Looning está emproblemado, ¿no? No No quiere arreglar para continuar Tampoco dice ya me voy O sea, no se sabe qué mismo Están molestos en el Real de Madrid En todo lado hay madridistas En todo lado hay madridistas Modric Modric es un súper crack Vini Para la historia Ese jugador Excepcional Ese jugador Pobre excepcional Vea ese charro, vea Caramba Con la bandera del Chelsea Sombrero mexicano Y pidiéndole un autógrafo A Vini Jr Para mí, por ejemplo Incapié Y hasta Pacho Es mejor que Milita Sí Deberían estar en ese equipo En lugar de Milita Sí, yo también creo Que son mejores que Milita Bueno Qué chévere verle a Incapié Vestido de blanco En este caso de Naranja Más o menos No me gustó tan grave ¿Quién ha estado cerca del Madrid? Aguinaga Aguinaga ¿Cuál más? Pacho Sí, yo te preguntaba Hace poco Alguien pasó un video Sobre lo que contaba No es Ruggiero No, no Es de Valdano Jorge Valdano Sobre Aguinaga Sobre la llegada Sobre la posible llegada Que la terciada ¿Tú aquí en Guayaquil? Ah, ahí es esa conversación Ah, es acá Ahí es Es un tema ¿Cómo de esos términos que usan ahora un...? Ah, un ya ¿Conversatorio? No, no Eso es de los noventa Eso es de los noventa ¿Cómo es, Chipi? Una clínica No, es que es una... Sumit Suming Suming No, tengo idea Ayúde, vea Usted que es el que sabe hablar en diferentes idiomas ¿De qué vea? Como le dijeron alguna vez Deje de chatear Estoy, vea Con un tema de última hora Con el doctor Corredor aquí Ah, caramba ¿Cómo se dice ahora? Hubo un conversatorio en Guayaquil Que estuvo Valdano ¿Cómo se llama ese evento? El Summit ¿Cómo? Ah, el Summit ¿Qué significa eso? ¿Qué tan significará para el Summit? Bueno, ahí contaba Valdano Que fue algo Un detallito Lo que Por lo que no llega a Guinaga Y va a Freddy Rincón Lo que dijo Lo que dijo Valdano al final Es que fue la plata Y que No, creo Por plata no han de sufrir en Madrid Es que eso le salía un poco más caro Lo dijo Lo dijo ahí en ese mismo Lo dijo que le salía un poco más caro a Guinaga Y que A Rincón no le terminó de ir bien No Y que luego se arrepintieron Si hubieran preferido Después hubiera Dijeron entre ellos Que era Guinaga A mí el propio Guinaga me dijo una versión El propio Guinaga A ver, cuéntale Me dijo No, no puedo contar Fuera de micrófonos Le comento Con mucho Ahora A petición de él Él me dijo Esto no Esto no No publiquen Oiga Ah, bueno Un poco Un poco Un poco O sea, le iba a decir A Guinaga o Rincón Pero no son tan compradas Porque no jugaban siquiera De mismo Yo te iba a decir No creo que juegan en el mismo lugar No, más bien Rincón un poquito más extremo El cambio de Guinaga Siempre más atar Guinaga te jugaba donde querías Claro Es que lo que pasaba con Guinaga Es que jugaba donde Los dos le pongas Y era el mejor en el puesto Lo de Guinaga era brutal Lo que pasa es que No nos acordamos muy bien Ya Claro, claro Pero lo de Guinaga era brutal Yo algún rato El nivel de Guinaga era Creo que fue el hecho Que nos pasó unos videos De Guinaga en el Necaxa ¿Qué goles hacía en México? ¿Usted le va al Necaxa, señor? Yo le voy al Necaxa Le iba ya Ahorita me da igual ¿No le va al Necaxa? Digamos que para términos coloquiales Sí Eso es lo que quería escuchar Nada más Ok Para Hinchada ya sabe A mí me importa El fútbol mexicano Poco y nada Ningún equipo Aburrí ¿Qué pretenció? Aburrido, pretencioso El Chipe ha estado en un partido Yo nunca he estado en un partido De fútbol mexicano El Chipe le va a las chivas ¿Qué tal? A las chivas En una final de Conca Champions Pero ¿qué tal? El ambiente debe ser chévere Excelente Claro, debe ser Excelente A mí se me parece No sé por qué no gusta No sé Entonces mire No me gusta la selección mexicana No me gusta el fútbol mexicano No vaya a venir al Monterrey No, usted tranquilo Necaxa Necaxa, por favor Las chivas rayadas de Guadalajara El Chipe Chipe Buen nombre Mi novia dice que si sería hincha de algún equipo en México Serían las chivas rayadas de Guadalajara Por el nombre Es un buen nombre, ¿no? Digo, claro Vas a acordar de la isa usted Es un personal ridículo No se acorde Le comenté Dice que no se acuerda Dice que me ofrecían un vaso De Brasil para Yo no A mí no Me dan en vaso A mí me dan en vaso de Argentina Y Jorjito Valción Pacientemente Fue a lavar uno Pacientemente Se levantó Fue a lavar un vaso de Argentina Y te viene y te cambió de vaso Es verdad Y ahí se decía No puedo creer Que le complazcan en eso Esto se está hablando Y después se escuchaba Todas las quejas Sí, la verdad Eso lo conversábamos ayer Pero En todo caso Lo de Aguinaga A ver Yo creo que al fútbol mexicano Sí llegaron unos En algún momento Yo no sé ahora No estoy muy empatado El tema Llegaron muy buenos jugadores Han llegado muy buenos jugadores Claro Y dicen que está entre Los dos o tres mejores De todos los tiempos Aguinaga Seguro que sí Tuvo Algún rato lo premiaron Como el mejor extranjero Que había llegado al fútbol mexicano Sí Y ha retirado él Y ha retirado él Sí Y en algún momento lo hicieron Aguinaga era una bestia Era una bestia de jugador ¿El jugador? ¿Él sigue viviendo en México? No sé Debe ser Creo que en México Entre México En Los Ángeles Guayaquil No Creo que viene ya bastante acá Él tenía ya unos negocios Él sí tenía unas gasolineras Por ejemplo ¿Ah, sí? Sí, en México No sabía Ahorita que está de moda Sí Él fue pionero Sí No, Aguinaga Aguinaga además Un tipo siempre Digamos sin meterse en ningún lío Formalito No, formalito Claro Y como comentarista Es bueno, ¿no? Un día yo me acuerdo Que estábamos en un entrenamiento De la selección del Ecuador En el En Parcayaco En Parcayaco, ¿se acuerda? Pero ¿Qué caso? ¿Cuál de todos los casos que vivimos? Y él un día Conversaba con nosotros No sé por qué estaba conversando Tuvimos la suerte de escucharle Claro Y él decía que A ver, lo mejor es Dormir mucho Muchísimo Así Que él dormía muchísimo Y cada vez que O sea, que nadie te moleste Cuando tomes un baño Coge, pon un banco Y si tienes que sentarte ahí Y que te caiga el agua Una hora Quédate ahí Ah, ¿en serio? ¿Se acuerda? Sí, sí, sí Si es media hora Media hora el baño Después de jugar Hablamos No, no Cualquier momento Que el baño O sea, que debes quedarte En la ducha media hora El tema de la ducha Es un tema tuyo Y que debe ser O sea, si tienes que quedarte Sentado una hora Disfrutando del agua Hazlo Que es un Que es algo En África no tienen que tomar No sé si le hablan Que la guinaga Se ha salido a bañar media hora Claro, no sé si le replicaron eso Señor Aguina No sabe usted En África Por Dios Continente Africano Que no Donde la gente No puede tomar agua Porque no hay Y usted sentadote ahí Aparece En un banco Tres piscinas En una bañada Le cuento Lo que me pasó Yo cuando voy a lavarme La boca Abro las llaves Y estoy lavándome la boca Y está abierta la llave Usted deja abierta la llave Lo hacía Y ayer o antes de ayer Entró mi hija de Rafa Y ¡Pam! Me cerró Bravísima Me cerró la llave ¿Qué te pasa? No puedes dejar el agua Corriendo así Bien Disculpa Bien A los cuarenta y seis Cuando yo Otro de los Otro de los Emblemas de campaña Este me va a quitar votos Para cuando me lance a aconsejar Este me va a quitar votos Voy a subir El costo Del agua potable Voy a subir El costo del agua potable ¿En su arriendo le incluyen El pago de agua? Sí No debe ser así Por eso debe ser No tiene idea Lo que uno paga en el agua Cada uno tiene que tener Medidor Y Vea Pero usted Yo sí tengo Es barato Yo pago Yo pago doce dólares de agua O sea Lo único que no pago es usted Es que te vienen No, no Es que no pago Ya está incluido en el edificio Está incluido en el alí Pero ahora la gran mayoría De los departamentos Vienen Sí Los incluyen ahí Incluido, claro Yo pago doce doritos de agua Vea Y yo le subiría un poco A ciertos A ciertos lugares O si se consume más de tanto Le empiezo a cobrar más No sé a qué rato Se fueron al agua De los Estados mexicanos El rato menos pensado Chipi Usted está hablando Con el doctor Corredor No me acordé a la vez Me acordé una vez Que Chipi Algo estaba Una nota Algo estaba escribiendo Revisando un video Cuando llegamos al agua Y claro La crisis me dice Ya pues Deja de chacar Oiga La cara de Chipi Casi 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 Claro Cómo olvidar A qué momento Es memorable Vea El ambiente En los estadios mexicanos Debe ser el más alegre En el mundo ¿Tú crees? Tanto así Yo no tengo la palabra No, pero usted ha estado En varios estadios El ambiente En los estadios argentinos Es pasional Emocionante Y a ratos tenso Es espectacular En Brasil Lo propio Pero los mexicanos Lo viven como una fiesta Ganemos o pierdamos Esto es fiesta Fiesta La canción que estábamos Escuchando Guadalajara Va atacando a las chivas Y te ponen el alto parlante Guadalajara Guadalajara En serio Te ponen ahí Oiga Usted pasó un video Ahorita en la Copa América Que Visiblemente Era gente de México Al menos Que en las partes Como que No sé Donde bajaban A las partes De los bares Y eso Y la gente bailaba Y todo ahí Los mexicanos Le ponen mucha alegría Al fútbol O sea Había Me fui al A la arena Paypal Al Paypal Park Ahí juega El estadio San José Donde juega Carlos Grueso Hay una parte Que no tiene Una tribuna Es muy parecido Al estadio independiente El Valle Idéntico Al estadio independiente Un poquito más grande En ese sector Hay un bar Donde no hay tribuna Hagan de cuenta Que en el estadio De independiente Hay un mega bar Atrás del arco Pero un bar Donde te venden Todo tipo de licores O sea Gin, ron, cerveza Todo, todo Cocteles y cocteles De alto nivel Y el Sebas Y atrás Atrás de eso Hay una cantidad De food trucks Espectacular Ustedes encuentran Burguesas, tacos Sandwiches Sandwiches vietnamitas O sea De todo De todo De todo De todo Comida coreana Sushi O sea Es un espectáculo Y ahí Se pone un DJ Al lado del bar Y en el entretiempo Les pone música Y como todos Prácticamente son mexicanos Las oficinas del fútbol Les meten estas canciones Y se ponen a bailar Ahí Es toda una fiesta Es que es el show De ir al fútbol Antes del partido Lo viven espectacular Una de las mejores experiencias Que yo tuve Fue ir a la final De la Conca Champions En la explanada Del estadio Acron Donde juega Chivas La gente Esta canción Y mariachis De dos, tres mariachis Con la trompeta La guitarrota El guitarrón Y ya Solo así Y todo el mundo Se les cerraba Iban con sus botellas De tequila Con cerveza Chivas, chivas Es espectacular Ahí se entendieron Que no es solo Que te vendan Una entrada Y un hot dog Frío De dos cincuenta Eso es justo Es que te digan Que se habla aquí No hay papas Me fui al estadio Jalisco El ambiente afuera Es tremendo Me fui a un clásico mexicano Atlas Chivas Yo con camiseta De Yo iba por Chivas Pero fui con la camiseta Del club de cuervos Pero la gente Iba con las camisetas De los dos equipos De cualquier localidad Es muy chévere Vivir el fútbol mexicano Mira vos En serio Pero si es violento Yo entiendo que hay una Seguramente hay un grupo De personas que se encargan En todos los equipos Que juegan de locales En organizar toda la logística Y todo ¿Cuál fue el último partido Que jugó Liga de local? Con Liga Bueno Always Always ready Oiga No había ni hot dogs Nada En serio No había ni hot dogs Siquiera hay papitas Yo no sé si pensaron Yo quiero esto Yo no sé si pensaron Que no iba a ir gente No tengo idea Entonces Fue un poco de gente Al final Claro Tengo 15 mil personas Entonces Por ejemplo No decimos que haya tequila No, no No todos los partidos Van a hacer esa fiesta Pero por lo menos Pero por lo menos De hacer algo distinto Que sea llamativo Para la gente Eso es de lo que se está hablando Y no solo para la gente Que va a la Ni a la general Ni a la suite Para todos Para todos Pues algo para todos Que haya exactamente Ahí está el fútbol mexicano No se les pide mucho Hay que también Investigarlo un poco más A ver Si los equipos Vamos despidiendo Vean Si los equipos Que contrataron No llaman Entonces hagan algo Para que llamen Eso Algo o otra cosa Inventémonos algo Señor Viteri Por favor Ya está aquí Señor Viteri Buenas noches ¿Dónde está? Ha estado silenciado Perdón Ahí está Ahí está Buenas noches ¿Cómo les va? Buenas, buenas ¿Cómo anda? Entra A ver Ahí está Niño Entra Moisés Caicedo Este momento Al partido Yo quisiera Modric No habrá chance De hablar con el niño Moï para ver Si hacemos un partidito Parece broma Chelsea ¿Por qué dice? Unos 45 minutos Oye Qué malos Esos del Chelsea Flojos Malísimos No vimos No vimos Malos Te juro que parece Broma Fútbol Club Le da largo Tendríamos que estar En un buen día Claro Oye Qué malos Pero son O sea Ellos ya no es cuestión De técnico Oye ¿Y el Enzo Por qué no está Está peleado Ah ¿Se da cuenta Que no está Enzo? Estaba el primer tiempo El primer tiempo Sí, sí Pase gol Para el Baduláque ese ¿Cuál? Baduláque Ah no Malduque Badudluque Oiga Viteri Está emocionado ¿No? De la posible Permanencia De Díaz En el ídolo Estoy preocupado Porque no aparece El presidente Estoy de acuerdo Con usted Esa es la preocupación Que hay que tener Estoy preocupado ¿Dónde está el presidente? Estoy de acuerdo Con usted Es de la vida Del presidente ¿Dónde está? Eso es lo que nos debería Preocupar No solamente A los hinchas De Barcelona Sino a todos Esa noticia Que sacó El periodista No la creo ¿Cuál? La que La que mandó Para el partido Independiente Y el otro más No llega pues No, no creo No, si no ha entrenado Pues cómo va a llegar ¿Quién sabe? Vea, no sé Pero nunca se sabe Claro Tienen que arreglar De alguna manera Si no, no sé ¿Qué va a pasar? Es que tienen que arreglar ¿Dónde está el presidente? Eso es lo de menos ahorita Por ejemplo eso Viteri ¿Con quién va a arreglar? Con el vicepresidente Que está al frente Él les quedó al frente ¿Pero tendrá Las mismas facultades legales? Es que si no está El presidente Alguien tiene que ¿Pero dónde está? Es que él no ha pedido Lice Nada Ya quieren meterse En terrenos descabrosos Que no lo vamos a hacer Eso ya es Cada uno Cada uno Nosotros nos vamos Ya sabes Dentro del juego Con Juega en Línea El lugar más seguro Para divertirte Desde cualquier lugar Visita Juega en Línea.es Y descubre un mundo De pronósticos Y diversión sin límites Disfruta de tu pasión Ganando con Juega en Línea.es Juega en Línea.es Juega en Línea Cuando me aman Juego lento Revolto Falcón Falcón Viento automotriz Láminas de seguridad Nanocerámica Cientos de cuero Blindaje Toda la seguridad Para tu auto Ya sabes En la Granados Y pasajes short Antes de llegar Al redondel del ciclista Visita nuestras redes sociales Falcón Equipamiento automotriz El martes Es espectacular Para ir al ¿Qué pasa? TACAN ROL En familia Con amigos Ya sabes Del after office Desde en el TACAN ROL TACAN ROL República de El Salvador Y Suecia Diego de Almagro Y Wimper La mejor comida mexicana En la capital Está en el TACAN ROL La tintorería La tintorería Somos la diferencia Entre lavar Y tratar tu prenda De vestir Marca ya 6011-689 Y la tintorería Llega a tu casa Sin ningún recargo adicional Ya sabes La tintorería Pues el doctor Corredor dice Parar Fioria que me ignora ¿Qué cosa? No estoy con el teléfono Tiene mi hijo Que también diría Churín, churín, funflais Vos mismo doctor Corredor La suya Por si acaso Como dice el capitán A tu mamá Te parecís Disculpe Mi doc Es que estoy aquí Con el guagua Y el guagua Está ocupando el teléfono Entonces no he podido Revisar Nos vamos Gracias viejito Gracias chipi Buen programa Juanca Gracias a toda la gente Que nos escribió Nos quedamos con algunas interacciones Pero Mañana será El señor Barriga Tiene que llevar a la criatura A distraerse Ya mejor hablemos de liga Nos dice Mañana 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 Un abrazo Chao Sigan en sintonía de FBR De FBR Buenas noches Parece broma Inicio de